Nunca pude Tengo la culpa de nada Porque mi destino yo no lo escogí Sin vergüenza te digo muy claro Que un pobre a su modo también es feliz Ya quisieras aprender de reina Tener en tu reino a un rey como yo Tú no sabes mirar las estrellas Cantarle a la luna Cobitarte el sol Tú no sabes vivir en mi mundo Te asusta la vida No sabes de amor Yo he aprendido a reír llorando Y por eso lloro al cantar tu canción Y dale gas mil de diez Mi pecado ha sido quererte Quitarle el candado a mi fiel corazón Más recuerda aprendiz de reina La dama y el pobre los igual a Dios Quisieras aprendiz de reina Tener en tu reino a un rey como yo Tú no sabes mirar las estrellas Tú no sabes mirar las estrellas Cantarle a la luna Cobitarte el sol Tú no sabes vivir en mi mundo Te asusta la vida No sabes de amor Yo he aprendido a reír llorando Y por eso lloro al cantar tu canción Lo he aprendido a reír llorando Paquitos Los equipos Te asusta la vida Lo he aprendido a reír llorando Y por el abril Hay que aprender Pero siIEjero Y por eso lloro Meiatr lerulu